Paso todo el día pensando en vos ¿Qué hay de malo en todo esto? Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, vos pensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy en el nuevo día Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar en el nuevo día Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Ah, todo lo que hago Es para vos Ah, ah, ah El tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago Es para vos Ah, ah, ah Vos pensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy en el nuevo día Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar en el nuevo día Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Es la depresión sin épica La depresión sin épica No hayas preguntado por mí 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 No hayas preguntado por mí